Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Hexos y bienvenidos a mi llamadas para el canal. Bien, como verás en el título, vamos a probar a Doom en PvE y hablar un poquito del PvP del personaje para ver cómo interactúa. También te quería filtrar esto, o mejor dicho, aclarar esta filtración que puse en la pestaña de comunidad, y es que un datamine o dataminer o leaker, como le quieras llamar, que fue uno de los que, uno, uno de los que, porque fueron varios, había filtrado a sí mismo lo de Gore, que Gore iba a ser un personaje jugable y que iba a ser un jefe leyenda, antes que Pincode, de hecho Pincode ni siquiera lo hizo. Directamente en ese momento oscuro de nuestras vidas, quien nos vino a salvar fueron estas personas que entraron a los archivos del juego y nos mostraron que Gore sí aparecía como playable character, o sea, como personaje jugable. Así que, ahí como Super William, Super Villano. Así que, pues, es lo mismo. ¿Significa que es una fuente totalmente fiable? No. Porque no deja de ser otra persona fuera de Pincode, que cuando filtra algo es porque está prácticamente seguro. Pero, sí, tómalo con pinzas y tenlo pendiente porque puede ser que sea real. Quiere decir que es como digo, que 100% será el traje de 20 dólares. No necesariamente, pero me hace mucho sentido que sí lo sea, porque, pues, ya lo hicieron con Tormenta. Y, además, las fichas que están dentro del juego son del mismo, del mismito, exactamente igual, del mismo color que Polaris. Entonces, yo solo estoy atando cabos. Ojo, lo de que las fichas son de este color, lo puse yo. Lo que filtró el leaker fue solamente esto, que Polaris ha sido modificada en los archivos para la próxima actualización. Así como fue modificado Deadpool. Y, sí, así como fue modificado Wolverine. Por lo tanto, de aquí sacamos dos cosas. Deadpool y Wolverine van a ser uniformes. Esto queda más que claro y obvio por el tema de la película, pero también Polaris y otro personaje masculino que no se describe en la filtración. Así que, tómalo con pinzas, pero anda pendiente. Y, de nuevo, que he visto comentarios de gente compartiendo la imagen y tal. No lo digo yo. Esto fue un leaker. De hecho, yo ni siquiera me jodo con eso. Porque, eh, la vez que lo hice no entendí ni mierdas. A Madeus Show yo pensé que iba a recibir algo porque estaba con skin humana. Y es que hay una parte, un frame en donde él se transforma de humano a verde. Y ya por eso aparecía así en el dentro de los archivos y yo pensé que lo iban a modificar al personaje. O sea, como no sé hacerlo, soy inútil, soy un puto inútil, pues entonces yo no lo hago. Yo lo comparto cuando lo veo por internet. Y si me parece fiable la fuente, porque, ojo, yo he visto 101 mamadas. Parece ya la película de los Dármatas. 101 mamadas en cada actualización de fumadas de la gente e inventos de la gente. Y no lo comparto. No comparto cada loquera que veo por ahí. Y eso vienen a mí con esas teorías locas y esas cosas y yo no las comparto, no le doy difusión. A lo que sí le doy difusión es lo que creo que tiene sentido. Y esto tiene mucho sentido. Y quien lo compartió es alguien que ya antes había confirmado información. Así que, de nuevo, no es 100% verídica, pero casi que sí, por si acaso. Así que, dicho esto, ya avisado estás. Guerra avisada no mata soldado. Vamos a probar a Doom en PVE. PVE. Vamos a hacer una prueba de PVE antes de ir allá. Vamos a ver cómo está equipado. Tiene STP de ira poderoso. Tiene el traje en Mythic. Así está el personaje. No me ha salido el potencial. Ojalá hoy me salga. O cuando salga me salga. STP de ira poderoso. Artefacto, pues, no tiene el de él. Si lo tuviera tiene un 14, 15, 16% más de daño. Depende cómo lo tengas. Fuerza de volcadoras los hizo despertados. Puesto de tipo 5. Habilidades todas subidas. No tiene bendiciones ni nada. Y topa en todo lo que tiene que topar. O sea que está nice. Bueno, no, le falta velocidad de movimiento. Pero a quién le importa. Vamos a probarlo en PVE. Y vamos a hablar, a dar una pequeña primera impresión del PVE. Para que, pues, entiendas más o menos por qué el revuelo con el personaje. Y mi opinión sincera del mismo. Porque, ya viéndolo desde otro ángulo, tengo una opinión que va a ser un poco polémica. Y si no eres muy inteligente, lo vas a malinterpretar. Tal cual. Lo adelanto. La mayoría dice que es un personaje incomprendido. Que realmente es un personaje PVE. Y que no es PVP. Y que por eso funciona tan mal. Y yo te vengo a decir que no estoy 100% seguro. Es verdad que si lo pones en una balanza. Como yo siempre digo que hagan las cosas. Pues sí. Funciona mejor en PVE que lo que funciona en PVP. O sea, honestamente. Miren el daño que está haciendo. No es un mal daño. Es un muy buen daño, de hecho. O sea, honestamente. Pero. Eso ya de por sí lo vuelve PVE. Pues. No lo sé. O sea. Obviamente es mejor que muchos personajes PVE del juego. No que los meta. Ojo. Pero sí que muchos. De hecho. Me parece que el daño que estoy viendo. Es mejor que el de Invisible Woman. Creo. Porque son los Tier 4 que he subido más reciente. Y pasé por ese proceso de primero level 70. Bla, bla, bla. Y creo, creo, creo. Que sí que está más o menos por ahí. No está cerca de Antorcha Humana. Pero ni de Blas. Antorcha Humana, de hecho. En el minuto 9 ya tenía la barra 20 de vida. O sea. Telita, eh. O sea. Al minuto 9 ya Doom. O Dormammu, perdón. Tenía la barra número 20. Y este pues mira todo el tiempo que le falta todavía. Hay niveles. O sea. Está el nivel mortal de Doom. Y está el nivel dios de Antorcha Humana. Que Antorcha Humana en nivel 70. Con justiciero poderoso. No con CTP de Ira como Doom. Con justiciero poderoso. Pues, eh. O 8.31. Pues. Aún con CTP de Ira poderoso. No logró vencer a Antorcha Humana. Eh. 8.31 no es un mal tiempo. Eh. Honestamente no. No es un mal tiempo. Es un, al contrario. Es un muy buen tiempo. No es un tiempo meta. De los personajes estos que llegan a ser level 80 o tier 4. Y rompen el juego en mil pedazos cuando meten una sola habilidad. No. No llega a ser así. Pero es decente. Vamos a decir decente. No. No. Ni siquiera bueno. Decente. Ah. Temas de jefe leyenda. Aquí va a tener más carencias por no ser nivel 80. Perdón. Pero sabes que lo que vas a ver ahora mejorará muy considerablemente al ser nivel 80. Pero para probarlo así una primera impresión en 70 y tener la marca de tiempo para hacer luego la comparación. Pues no puede servir. Ah. De nuevo. No sé. Sí. Es más útil en PVE que en PVP. O sea. Honestamente. Pero. Yo no sé si decir que ya por eso es una cosa o es la otra. Porque tiene. O sea. Tiene cosas muy buenas para PVE y cosas muy buenas para PVP. Entonces. Medio híbrido. O sea. Estilo Thanos. Con sus dos uniformes. Algo así. No. Podría ser. Solo que si te adelanto algo. Thanos al menos si tenía sentido. Porque Thanos. Primero. Es mejor que él. Y Thanos. Si es meta. Entre comillas. Porque es alienígena villano. Cosa que Doom. Pues. No tiene eso. O sea. Doom no es. O sea. Doom es villano y a secas. Y villanos universal. Sales no son demasiado buenos en estos días. Si vas a llevar un villano universal. Llévate a Loki o a Thanos. No te lleves a un humano. ¿No? Que. Pues al final no te va a dar. No te va a dar nada. Literalmente. Eh. Bueno. Cuatro minutos. O sea. Minuto cuatro. Ahí está. Esos son los tiempos. Ya si probarlo en hacer puntos y tal. No lo he hecho. Honestamente. Pero tampoco. Tampoco le veo mucho sentido. Y lo mantengo. Si llega a ser realmente PVE. Pues no tiene mucho sentido. Porque a ver. Ahí no se usa. Tampoco. 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 Nope. Aquí. Alienígena. Pero universal villano. Ahí se podría utilizar. Pero bueno. Tienes. Los tres mejores. El número uno. Número dos. Número tres. O número uno. Número dos. Número tres. Depende. Como los tengas. Y como los uses. Y luego de ahí. No hay otro día. En donde se puede utilizar. Mira. No. No hay otro día. Donde se puede utilizar. No. Que no todo. A ver. No todo. Ah bueno. Aquí se podría llegar a utilizar. Universal Baron. Pero de nuevo. No. Eso es como muy XC. En fin. No sé. No lo veo. Aunque hiciera buen puntaje. Da igual. A mí. Mínimo tendría que hacerse. 18 millones. Con la punta del nabo. Como si nada. Para que tú digas. Bueno. Vale la pena. ¿Por qué? Porque pues. Por comodidad. Es mejor. O sea. Los otros llegan también a 18. Jean Grey llega a 18. Loki llega a 18. Thanos llega a 18. Pero. Resulta que Doom. Lo hace más rápido. Y mejor. O sea. Más cómodo. Menos trabajo. Pero es que es tonto. ¿No? Es tonto. Además es puntos. O sea. Ya saben cómo va la cosa. Y el tema del PVP. Como digo. Lo estuve. Lo he estado usando. Y es literalmente. Esto es literalmente. Lo que te vas a encontrar. Un 50-50. 50% útil. 50% inútil. Totalmente. Si te enfrentas a personas. Que son buenas. ¿No? Tienen personajes en Tier 4. Buen equipo y tal. Verás algo. Y es que el RNG. Es el que dicta. Si vas a ganar o no. Obviamente. Horrible no es. Porque ni si. O sea. Si fuera horrible. No nos atreveríamos. Ni siquiera. Ni siquiera nos atreveríamos. A llevarlo. Para testearlo y tal. Porque. Obviamente. Siendo horrible. No. No funcionaría. Para. Bajo ninguna circunstancia. No importa lo que hagas. Es malo. Si. Rosa lo malo. Pero. Si tú lo pones todo. Como en una balanza. Todo en contexto. Entra más en un renglón de personaje regular. Que personaje malo. Como tal. Es regular. Mira. De hecho. Ese Sentry mató a Thanos también. Y Thanos es. Vamos. Es God. Parece que está muy fuerte ese señor. Vamos a buscar a otro. Bueno. Ese equipo también es meta. Da igual. Solo quiero. Que vean más o menos como funciona. Obviamente mi cuenta no es PVP. Y obviamente él no está armado PVP. Está armado PVP. Eso cambiará mucho. Bueno. Bueno. Depende como lo quieras ver. O sea. Si. Puede que cambie algo. Puede que no. No sé. Va a depender. Es decir. Si. Si. Si va a cambiar algo. Circunstancialmente. Si lo hará. Pero ten pendiente algo. Al final. El CTP de autoridad. Que es el que más le va. No deja de ser un CTP. Que lo que te da es un invencible. Como a nivel de supervivencia. Es lo que te brinda. Y desde que te penetre en el escudo del invencible. Pues te van. Te van a matar. Miren el buen daño que le hizo ahí a Sentry. Yo creo que al final. No termina. No termina siendo un personaje que explota. Que revienta todo. Pero al menos útil es. O sea. Una vida a Sentry le quitó. Y ya está. Búscate a Lash. Búscate a. Que se yo. Al 80% de los personajes del juego. Y verás que no hacen ni siquiera eso. O sea. Es una comparación absurda. Pero es cierto. O sea. No es horrible. Porque si fuera horrible. Fuera como el 80% de los personajes del juego. Para pvp. Pero tampoco es muy bueno. Ni nada. Porque pues no entra en el top. En el podium. De los mejores personajes de pvp. O un ejemplo. Que te puedo dar de ello. De que no es tan malo. Como la gente dice. Que al menos regular es. O al menos sirve de distracción. O al menos algo hace. Es que por ejemplo. El top 1. Lo está usando. Hay algunos otros. Que también lo están utilizando. Este también. Creo que lo está usando. Miro ahí donde está. Este también lo está usando. Este no. Pero creo que este también. No. Este no. Este. Tampoco. Y mpkb si lo está usando. Ahí está. Y así puedes seguir revisando. Y vas a encontrarte con más de uno. Que si lo está utilizando. ¿Ves? O sea. En el top 10. Top 12. Top 13. Hay más o menos. 6 o 7 personas. Que lo están utilizando. Así que. Así. Horrible. No es. Porque si no. No lo usaran. Si no. No lo usaran. Si te interesa para pvp. Porque la utilidad. Más lógica que le veo. Es que cuando estén todos. Baneados. O todos nerfeados. Excepto él. Obviamente. Ahí sí será. Y usará su nombre. De God Emperor. De Emperador Dios. Pero solo cuando estén nerfeados. Los 5 mejores del juego. De lo contrario. Tiene muchas carencias. Conquista. No es una mala. Yo preferiría autoridad. Para darle algo más de sustain. O sea. Algo más de supervivencia. Pero claro. Ya lo dije. El de autoridad. Te lo penetran. Y pues. Termina roto el personaje. Así que el de conquista. No es una mala idea. Y más si tu cuenta es muy buena. Tiene mucha vida. Defensas y tal. Pues aguantará todavía más. Y al menos. Aunque no pegue duro. Porque no pegará duro. Pues algo sí llegará a hacer. El mayor problema. El mayor problema que tiene. El mayor problema que tiene para mí. Es cómo funcionan sus habilidades. Dice que el traje que se llama Dios Emperador. De hecho. En los detalles del parche. Así fue que le puse. Porque así se llama el traje. Dios Emperador. El God Emperador. God Emperador. El Dios Todopoderoso. Que de Dios no tiene nada. Porque realmente es una mierda. En comparación a el top 5. Pero en comparación al resto. Mantengo que es regular. Tirando a bueno. Podría llegarse a decir. Suena contraproducente. Me pueden sacar de contexto. Lo que estoy diciendo. De que. Ay. Hexos está diciendo que Doom no es horrible. No. Porque no lo es. O sea. Ya lo viste tú mismo. Se enfrenta a algunos Sentry Tier 4. Se enfrenta a algunos personajes Tier 4. Y al menos una vida le quita. O sea. Si fuera horrible. Como todo el mundo está diciendo. E incluso yo. En mi primera reacción. No haría ni eso. O sea. Aparecería. No haría nada. Y se moriría. Como la mayoría de personajes. Que parecen ser PvP. Cuando salen. Y resulta que ni eso. Porque no hacen nada. O sea. Nada. Literalmente. Si no. Bueno. De hecho. Mira. Acabo de ver uno. Este también es Nativo Tier 2. Y no sirve para nada. Ni es soporte. Porque el soporte que da es una mierda. Ni es PvP. Ni es PvE. No es nada. O sea. Si tú lo comparas a los dos. Los que cuestan lo mismo de subir. Doom es tres veces mejor. Pero. Obviamente. La gente esperaba. Incluso yo. O incluido yo. Esperaba que Doom. Entrara. Es más. Que este fuera el tier. El top. Bueno. Poniendo a Sentry. Que fuera este el top. ¿No? Sentry número uno. Silver Surfer número dos. O incluso Doom número dos. Y el tercer puesto. Se lo debatan entre el que termine siendo mejor entre ellos dos. El peor entre ellos dos. Perdón. No sucedió. No entra ni siquiera en el top 10. Diría yo. De los mejores de PvP del juego. Puede que sí que entre. Porque ya tendríamos que hacer una lista. ¿No? De cuáles son los mejores. Tenemos en el número uno a Sentry. Número dos Silver Surfer. Número tres Thanos. Número cuatro. Pero te diría que Madeline. ¿No? Madeline número cinco. Adam Warlock. Número seis. Sería Wolverine. Número siete. Diría que Carnage para Otherworld. Y número ocho. Ahí yo entraría Doom honestamente. En el top ocho. A menos que quieras meter a Rachel. Y cualquier otro personaje así. Medio decente. Ella también es buena. Pero yo la pondría en un top nueve. Top diez. No la entraría en el top ocho. Ni de coña. Ella no tiene tantas herramientas. No lo sé. O sea. Si te pones a pensar. Y lo comparas. Versus los demás. Que están por debajo de él. Te verás que es bastante destacable. Tirando a bueno. Incluso. Insisto. No. No meta. Bueno. No meta. Bueno. Mantengo eso. ¿Vale la pena subirlo entonces Hexos? No. Porque. Obviamente. Si tienes recursos limitados. Como entiendo que los tienes. Tú no estás aquí para subir personajes buenos. Estás aquí para subir personajes metas. A menos que te guste mucho. A nivel estético. Por lore. Por cómics. Y demás. Por coleccionismo. Que sería la resolución de todo. Pues dale para allá. Ahora. Yo no te lo recomiendo. Gastar. Todo lo que cuesta gastar. Para subir a Doom. Me parece ridículo. Para el personaje. Decente. Que nos dieron. Merecía más. Merecía muchísimo más. E insisto. El mayor problema que tiene. Es como funciona su habilidad número 2. Que no hace tracking. No persigue al objetivo. Y. Es muy fácil de cancelar. Además de que no pega tan duro. Es decir. A nivel de leer las habilidades. Está muy bien. O sea. En los detalles del parche. Todo el mundo interpretó que iba a estar roto. Porque. Te recuerda mucho a Thanos. 60% de aumento en la habilidad. 40. 45% en la otra. En este caso. Mejor que Thanos. Acumula daño. Thanos no acumula daño. Y con la 2. Pues tienes el counter attack. Y. La inmunidad y tal. Thanos. Tenemos la sexta. 60%. La 3. 45%. 60. 45. Igual que el otro. La 2. No hace nada. Y la 1. Es la habilidad. Pues. Principal de pvp. Que lo que hace es que ignora el blanco. Y se teletransporta. Pero que sucede con esta habilidad. Que tiene tracking. Persigue al enemigo. Se le aparece en la espalda. El enemigo. Si tira un ataque. Hacia adelante. Falla el ataque. El le cancela el ataque al enemigo. Le aparece en la espalda. Y le mete tremendo haduken. En el orto. Así que pues. Por eso es tan buena la habilidad de Thanos. Porque Thanos. Primero. Tiene dos funciones. Uno. Hace tracking al enemigo. No importa en que lugar del mapa esté. Se le va a aparecer en la espalda. Por lo tanto. No va a fallar la habilidad. Y dos. Se quita de enfrente del ataque. Poniéndose en su espalda. Haciendo que el enemigo. Tenga una alta probabilidad de fallar el ataque. O que el ataque se cancele. Porque perdió el objetivo de vista. Suena tonto. Pero así funciona. Por eso Warlock. No puede ganar a Thanos. Porque Thanos. Cuando Warlock mete la habilidad número dos. Thanos mete la uno al mismo tiempo. Y la de Thanos cancela la de Warlock. Porque al desaparecer. La habilidad de Warlock. Se tiró hacia adelante. Y al no estar nadie hacia adelante. Se cancela. Thanos le aparece atrás. Y le mete. Como dije ya. Tremendos haduken en el orto. Cosa que no hace Doom. Doom se queda en su misma posición. Frente al enemigo. Y hay de que dé la casualidad. De que el enemigo no lo está atacando en ese momento. Porque se vende. O sea. Él es una bendición para el enemigo. Literalmente. Porque si no lo atacan. Hace esta tontería de movimiento. ¿Ves esto? No hay Einframe aquí. No hay nada. No es Silver Surfer para reflejar daño. No hace nada. Solo se queda vendido. Y si llegan a atacarlo. Pues resulta que luego ves que la habilidad. Como que se cancela. O directamente no pega. Entonces algo está fallando en el personaje. Y si es mejorable. Pero Nen Mable. No sé si termina haciéndolo. Y si no lo hace. Entonces no lo subas. Porque de nuevo. Es demasiado caro. Para lo regular que es. No mediocre. No horrible. Pero para lo regular que es. Tanto en PB. Como en PVP. He visto pruebas en Tier 4 en PVE. Y resulta que en Normamo. Pues hace muy buen daño. Y en Jefe de Leyenda también. Pero de nuevo. Por un coste mucho menor. Tienes a la misma Antorcha Humana. Que hace más que él. Costando la mitad de lo que cuesta él. Y más de la mitad. Si lo pones con el 25% de descuento. Que si te permite poner a Antorcha Humana. Con lo que. Piensa bien. En cómo vas a invertir tus recursos. Porque son limitados. Así que bueno. Ese es todo. Toda mi opinión del personaje. Espero les haya gustado el video. Si te gustó. De un like. Una buena suscripción. Y nos vemos muy pronto con más. Chao. 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 Gracias por ver el video.